Es hora de nuestro segmento Fiesta con Sabor, donde hoy prepararemos deliciosos quesillos. No crea que vamos a preparar un quesillo con tortilla y cebolla, no, aquí le enseñaremos la preparación del quesillo desde su inicio, lo que es la fundición del quesillo. Para eso yo me encuentro acompañada de Don Pedro José Lazo. Él está con nosotros para mostrarnos este proceso. Muchas gracias por dejarnos entrar a su hogar, a su negocio. Estoy aquí para mostrarles y demostrarles el proceso de la fundición del quesillo. Honestamente yo no tenía ni idea de cómo se hacía el quesillo y me imagino que muchos de ustedes tampoco, así que no nos neguemos esta oportunidad de aprender. Para preparar un buen quesillo tenemos que escoger buena leche y ponerle su cuajo y todo. Cuando ya tenemos ya lista la cuajada esperamos un tiempo, dependiendo del tiempo, si está muy caliente, si está muy helado, pues le damos el número de horas adecuada para que él dé el punto. Pues yo ya tengo experiencia un poco en esto y con solo ver la cuajada, verdad, ella tiene sus varias señales que ya va estando, que tiene puntos y ya entonces nosotros entramos al proceso del quesillo, a fundirlo. Quiero que me cuente qué características debe tener el queso este que cortamos para hacer el quesillo. Sí, este queso tiene que estar con unas varias horas después de sacado el suero, unas varias horas para que él logre un poquito la fermentación. Nosotros ya le vemos el punto del quesillo, entonces cuando ya tiene el punto completo ya comenzamos a hacerlo. Yo tengo experiencia un poco en esto, entonces ya con solo verlo y tocarlo ya puedo saber si está bueno de hacerlo. Ahorita ya está preparado para fundirlo en agua caliente. Es como una, como esponjita. Es como esponjita y uno lo tiene que apretar, pero no se tiene que quebrar. Porque cuando se quiebra, entonces cuando usted lo aprieta y se quiebra, no tiene buen punto todavía. Cuando él se aprieta y aguanta, está como un losito y tiene hoyito, ya se puede hacer. Cuando el queso ya está en trocitos, se pone en un recipiente y se le agrega agua hirviendo. Este es el momento donde el queso pasa a convertirse en quesillo. Una vez bien fundido el queso, pasamos a estirar el quesillo y a salarlo. Ahora va al molendero para estirarlo y aplastarlo un poquito más para que salga más ralito ya, para cortarlo. Es ya uno de los últimos procesos. Ahora que ya hemos estirado y cortado el quesillo, vamos a probarlo. Llegó la hora de despedir este segmento, siempre encantada de probar cada comida tradicional que se elabora en cada municipio que visitamos. Bueno, don Pedro José y yo, vamos a probar lo que juntos elaboramos, lo que hoy él me enseñó. A ver cómo nos quedó. A ver cómo nos quedó. Delicioso. No se le siente mucho la sal, ¿verdad? Y le pusimos, al momento le pusimos, pero ahorita ya se le siente menos. Así es, está delicioso, la verdad. No es un quesillo ralito, es un quesillo grueso. Muy rico para ir a comer con tortilla caliente. Bueno, entonces esperamos que usted en su casa se anime, yo también lo voy a preparar. Y bueno, pues seguimos con más de Santo Patrono. El municipio de La Libertad en sus fiestas patronales cuenta con Doña Celita, un personaje muy reconocido por todos y muy querido por su labor en homenaje a la Virgen de la Luz. Conozcamos su historia en nuestro siguiente segmento. Doña Celia Castrillo tiene 56 años de ser la mayordoma de la Virgen de la Luz en el municipio de La Libertad. Este ardo trabajo anual lo hace en agradecimiento a favores recibidos. Mi marido en Estados Unidos me lo desactuaron, estaban tres meses de herida. Me vine aquí a pedirle a ella, a los pies de ella, que me le diera otros años más si él quería. Me hizo el milagro de la Virgen que mi marido vivió 20 años más. Doña Celia vive en Managua, pero todos los años cumple con ciertas funciones que la hacen una mayordoma muy eficiente. Me encargo pues de que todo vaya en orden y que la Virgen de la Luz vaya linda. El traje, por ejemplo, de chura me cuesta 2.000 cordones, el enchaquira 2.500 pesos. Por su labor de tantos años, siendo una tradicionalista en sus funciones patronales, este 2015 Doña Celia, mayordoma de la Virgen, fue condecorada hija dilecta de la libertad. A mi madre yo sé que la quieren mucho y la quieren mucho porque ha ido a través también de esta historia, de esos milagros y de ese testimonio manifestando que la Virgen es para todos, no solo para uno. El gobierno municipal, en la sesión ordinaria de mayo, la número 5, aprobó la de concejalas y unánimemente ha aprobado declararla hija dilecta de nuestro municipio. Al regresar, el baile de los enmascarados le pone el color y ritmo a las fiestas de la Virgen de la Luz.